Descubre cómo convertir en realidad tus sueños con prospectiva, descubre cómo las grandes empresas tecnológicas están co-creando tu realidad y nos tienen viviendo un sueño futurista con automóviles que se conducen solos, viajes espaciales y un asistente sabelotodo que puede orientarte en múltiples aspectos de tu vida gracias a la inteligencia artificial. ¿Alguna vez has imaginado una vida llena de logros, éxito y cumplimiento de tus metas? En este video, te sumergirás en el fascinante mundo de la prospectiva y aprenderás sobre sus herramientas para trazar un camino claro hacia la materialización de tus sueños. La prospectiva va más allá de la simple predicción del futuro, se trata de construirlo de manera consciente y estratégica. Cómo identificar las tendencias clave, evaluar los riesgos y oportunidades y trazar escenarios que te permitirán dar forma al futuro que deseas. No importa cuán grandes o ambiciosos sean tus sueños, la prospectiva te brinda las herramientas y el enfoque adecuados para convertirlos en proyectos tangibles y alcanzables. ¿Estás listo para materializar tus sueños y dar el primer paso hacia tu futuro? Entonces este video es para ti. Si eres un buscador del conocimiento, te invitamos a unirte a nuestra comunidad y formar parte de ella. Juntos, podemos explorar los misterios del mundo y adquirir conocimientos que nos ayuden a crecer y desarrollarnos. Bienvenidos al canal del aprendiz. Continuemos. La prospectiva es una disciplina que se centra en el estudio y análisis de posibles futuros, basándose en una combinación de datos, tendencias actuales, escenarios posibles y suposiciones razonadas. Su objetivo principal es ayudar a las personas, organizaciones y gobiernos a anticiparse y prepararse para los cambios y desafíos que puedan surgir en el futuro. Implica métodos y técnicas que van desde el análisis de tendencias históricas y datos cuantitativos hasta la construcción de escenarios alternativos y la evaluación de su plausibilidad y repercusiones. Se utiliza en diversos campos, como la economía, la tecnología, el medio ambiente, la política y la planificación empresarial. La prospectiva no pretende predecir el futuro con certeza, sino más bien generar una gama de posibles futuros y explorar las implicaciones de cada uno de ellos. Proporciona un enfoque estructurado para pensar en el futuro y ayuda a las personas y organizaciones a tomar decisiones informadas y estratégicas en un entorno de incertidumbre. La ciencia ficción y la prospectiva están estrechamente relacionadas, aunque tienen enfoques y propósitos distintos. Ambas exploran posibles futuros y se basan en la imaginación y la especulación. Sin embargo, se diferencian en sus enfoques y metodologías. Esto puede explicar parcialmente el por qué hoy estamos viviendo lo que vimos en nuestra niñez en las películas sobre el futuro. La ciencia ficción es un género literario, cinematográfico y artístico que utiliza la imaginación para crear mundos y situaciones que podrían existir en el futuro o en otros lugares. La ciencia ficción a menudo se centra en la tecnología, la exploración espacial, las sociedades futuras y los dilemas éticos. Su objetivo principal es entretener y estimular la imaginación, y aunque puede tener elementos realistas o científicos, no se basa necesariamente en un análisis riguroso de datos o tendencias. Por otro lado, la prospectiva es una disciplina que utiliza métodos y técnicas estructuradas para explorar posibles futuros. Se basa en la investigación y el análisis de tendencias, datos y factores de cambio para desarrollar escenarios y evaluar sus implicaciones. La prospectiva busca comprender las dinámicas del cambio y ayuda a las personas y organizaciones a tomar decisiones informadas y estratégicas. A diferencia de la ciencia ficción, la prospectiva tiene un enfoque más orientado a la realidad y busca proporcionar una base sólida para la toma de decisiones. A pesar de estas diferencias, la ciencia ficción y la prospectiva se influyen mutuamente. La ciencia ficción puede inspirar a los prospectivistas al presentar posibilidades y desafíos futuros, y proporcionar ideas y conceptos que luego se pueden explorar y analizar desde una perspectiva más rigurosa en la prospectiva. A su vez, la prospectiva puede influir en la ciencia ficción al ofrecer datos y tendencias que pueden ayudar a los escritores y creadores a construir narrativas más coherentes y plausibles. La prospectiva como disciplina formal no tiene un lugar de origen específico, pero se ha desarrollado en diferentes países y culturas a lo largo del tiempo. Sin embargo, es cierto que Francia ha desempeñado un papel importante en el desarrollo de la prospectiva como campo de estudio. En la década de 1960, en Francia, se creó el concepto de prospectiva a través del trabajo del sociólogo Gaston Berger y del economista Michel Gaudet. Gaston Berger acuñó el término, prospectiva, para referirse al estudio del futuro y la anticipación de los cambios. Su enfoque se centraba en la necesidad de comprender y prepararse para los desafíos y oportunidades futuras. Posteriormente, Michel Gaudet, discípulo de Gaston Berger, desarrolló un enfoque más estructurado y metodológico para la prospectiva. Gaudet propuso un conjunto de herramientas y técnicas para el análisis prospectivo, como el árbol de problemas, el árbol de objetivos y el escenario de planificación. Estas herramientas permiten analizar y evaluar diferentes futuros posibles y sus implicaciones. El trabajo de Berger y Gaudet influyó en el desarrollo de la prospectiva en Francia y en otros países. La prospectiva francesa ha destacado por su enfoque multidisciplinario y su aplicación en diversos campos, como la planificación estratégica, la toma de decisiones políticas y la gestión empresarial. Si bien Francia ha sido un importante centro de desarrollo de la prospectiva, también se han realizado contribuciones significativas en este campo en otros países, como Estados Unidos, Alemania, Reino Unido y Japón, entre otros. La prospectiva es un campo en constante evolución y ha sido enriquecida por aportes de diferentes culturas y perspectivas. Existen varios autores destacados en el campo de la prospectiva, cada uno con su enfoque y contribuciones particulares. Aquí te mencionaré algunos de los principales y te daré una breve descripción de sus ideas. Alvin Toffler, autor de renombre en el ámbito de la prospectiva y futurología. Su obra más conocida es El Sock del Futuro, publicada en 1970, donde analiza el impacto de los cambios tecnológicos y sociales en la sociedad y propone conceptos como la sociedad postindustrial y la sobrecarga informativa. Peter Swartz es cofundador de Global Business Network, GBN, y autor del libro La artesanía de escenarios, publicado en 1991. Swartz es conocido por su enfoque de escenarios, que consiste en la construcción de narrativas alternativas del futuro para explorar posibles situaciones y tomar decisiones estratégicas informadas. Pierre Wack fue un ejecutivo de la compañía petrólera Royal Dutch Barra Diagonal Cell y uno de los pioneros en el desarrollo de la prospectiva empresarial. Wack introdujo el uso de los escenarios de Cell en la planificación estratégica de la empresa, reconociendo la importancia de considerar múltiples futuros posibles y la incertidumbre inherente. Jim Datte es un reconocido profesor y futurista avallano. Ha realizado importantes contribuciones al campo de la prospectiva, especialmente en el ámbito de los estudios futuros y la exploración de los posibles futuros deseables. Es conocido por su enfoque de futuros alternativos y su énfasis en la participación ciudadana en la toma de decisiones futuras. Joseph Bouros es un académico australiano especializado en el campo de la prospectiva y la planificación estratégica. Ha desarrollado el mapa de los futuros como una herramienta para visualizar y explorar los posibles futuros. Su enfoque se centra en la integración de diversas disciplinas y perspectivas para comprender y abordar los desafíos futuros. Cabe mencionar que la prospectiva es un campo en constante evolución y hay muchos otros académicos, futuristas y expertos que también han realizado importantes contribuciones a esta disciplina. Si desea saber más dejaré algunos enlaces a canales relacionados en la descripción de este vídeo. En el ámbito de la innovación tecnológica, si bien no se puede generalizar y afirmar que todos los grandes innovadores, como Elon Musk, sean practicantes profundos de la prospectiva, es cierto que muchos de ellos incorporan elementos prospectivos en su enfoque y toma de decisiones. Los innovadores éxitos o suelen ser personas que tienen una mentalidad orientada hacia el futuro, que son capaces de visualizar posibilidades y tendencias emergentes y que buscan aprovecharlas para generar cambios significativos. Elon Musk, por ejemplo, es conocido por su visión audaz y sus esfuerzos en áreas como la energía sostenible, los vehículos eléctricos y la exploración espacial. Su enfoque se basa en la identificación de desafíos futuros y en la búsqueda de soluciones innovadoras y disruptivas. Musk ha hablado abiertamente sobre su preocupación por el cambio climático y la necesidad de transicionar hacia energías limpias y sostenibles, lo que demuestra una perspectiva prospectiva. Es probable que Musk y otros grandes innovadores utilicen herramientas prospectivas de manera implícita, como la identificación de tendencias tecnológicas, el análisis de riesgos y oportunidades y la consideración de diferentes escenarios futuros. Sin embargo, es importante tener en cuenta que cada individuo tiene su enfoque único y que no todos los innovadores siguen necesariamente una metodología formal de prospectiva. Muchos avances tecnológicos como lo es hoy la inteligencia artificial se dan paso en la realidad gracias a personas que empujan sus sueños hacia la materialización en la vida real. Esto tiene sus pros y sus contras como casi cualquier cosa en la vida que dependa del criterio humano. Aquí tienes un ejemplo de un escenario futuro posible negativo y otro positivo asociados a la inteligencia artificial. Escenario negativo, Nick Bastrem, Superinteligencia, Caminos, Peligros y Estrategias, en este escenario, se plantea la posibilidad de que la inteligencia artificial alcance niveles de superinteligencia, superando ampliamente las capacidades cognitivas de los seres humanos. Bastrem argumenta que si no se toman las precauciones adecuadas, una ya superinteligente podría ser un riesgo existencial para la humanidad. Esta superinteligencia podría actuar de manera autónoma y tomar decisiones que no sean compatibles con los valores humanos, lo que podría tener consecuencias devastadoras para nuestra supervivencia. Escenario positivo, la cuarta revolución industrial, en este escenario, Klaus Schwab destaca el potencial positivo de la inteligencia artificial en el contexto de la cuarta revolución industrial. Sugiere que la IA puede impulsar avances significativos en la eficiencia, productividad y calidad de vida. La automatización impulsada por la IA podría liberar a los seres humanos de tareas monótonas y repetitivas, permitiéndoles enfocarse en actividades creativas, innovadoras y de mayor valor añadido. Además, la IA podría ser utilizada para abordar desafíos globales como el cambio climático, la atención médica personalizada y la optimización de recursos. Estos ejemplos ilustran cómo la inteligencia artificial puede presentar tanto oportunidades como desafíos significativos en el futuro. Es importante reconocer la importancia de una gestión responsable y ética de la IA para maximizar sus beneficios y mitigar posibles riesgos. Hay varias obras en el campo de la prospectiva a inteligencia artificial que pueden brindarte una comprensión más profunda de estos temas. Aquí tienes algunas sugerencias. La era de las máquinas inteligentes, por Ray Kurzweil, en este libro, Kurzweil explora la historia de la inteligencia artificial y ofrece sus pronósticos sobre cómo la tecnología continuará evolucionando en el futuro. También examina los impactos sociales, económicos y culturales que podrían surgir de la IA. La Cuarta Revolución Industrial, por Klaus Schwab, en este libro, Schwab analiza cómo la convergencia de tecnologías disruptivas, incluida la inteligencia artificial, está transformando la sociedad, la economía y el mundo laboral. Examina los desafíos y oportunidades de la revolución industrial actual y propone un marco para gestionar su impacto. Máquinas de predicción, la economía simple de la inteligencia artificial, por Ayaya Graval, Joshua Gans y Abby Goldford. Este libro analiza el impacto económico de la inteligencia artificial y cómo está transformando la toma de decisiones empresariales. Los autores explican cómo la IA puede mejorar la predicción y discuten su implicación en diferentes industrias. El futuro del trabajo, robots, IA y automatización, por Darrell M. West. Este libro examina cómo la IA y la automatización están cambiando la naturaleza del trabajo. West explora los posibles escenarios futuros en términos de empleo, habilidades requeridas y la necesidad de políticas y regulaciones adecuadas. En el ámbito de la prospectiva también se han explorado visiones de espiritualidad futura. Si bien la prospectiva tiende a enfocarse en aspectos socioeconómicos, tecnológicos y ambientales, también puede abordar dimensiones más profundas de la experiencia humana, como la espiritualidad. Algunos autores y estudiosos han reflexionado sobre cómo la espiritualidad podría evolucionar en el futuro. A continuación, te menciono algunas ideas y perspectivas. El surgimiento de nuevas prácticas y creencias espirituales, con el paso del tiempo, es posible que surjan nuevas formas de espiritualidad que se adapten a los cambios sociales, culturales y tecnológicos. Estas nuevas prácticas y creencias podrían combinar elementos tradicionales con influencias contemporáneas, y podrían estar relacionadas con la conexión con la naturaleza, el uso de tecnologías para el crecimiento personal o la integración de conceptos espirituales en contextos seculares. La integración de la espiritualidad y la tecnología, a medida que la tecnología continúa avanzando, algunos visionarios han planteado la posibilidad de que la espiritualidad y la tecnología se integren de formas sorprendentes. Esto podría incluir el uso de tecnologías de realidad virtual para experiencias espirituales inmersivas, la incorporación de dispositivos o interfaces para el desarrollo de habilidades espirituales o la exploración de la conexión entre la conciencia y la inteligencia artificial. Enfoque en el bienestar holístico, con el aumento del estrés, la ansiedad y el agotamiento en el mundo moderno, es posible que la espiritualidad futura se enfoque cada vez más en el bienestar holístico. Esto podría implicar una mayor atención a prácticas como la meditación, la atención plena y la conexión con uno mismo, con los demás y con el entorno natural. La espiritualidad podría ser vista como una herramienta para encontrar equilibrio, significado y propósito en la vida. Es importante destacar que estas visiones de espiritualidad futura son especulativas y están sujetas a múltiples interpretaciones. La espiritualidad es un aspecto profundamente personal y subjetivo, y su evolución en el futuro dependerá de diversos factores culturales, sociales y personales. La prospectiva entonces, puede aplicarse a diferentes áreas de la vida, incluyendo el desarrollo espiritual, físico, profesional, artístico y emocional. Al utilizar enfoques prospectivos, puedes explorar posibles futuros, identificar tendencias y desafíos, y tomar decisiones informadas para lograr un crecimiento y desarrollo en esas áreas. Aquí hay algunos pasos que podrías seguir para aplicar la prospectiva en tu vida. Reflexión y autoevaluación. Tómate el tiempo para reflexionar sobre tus metas y aspiraciones en cada área de tu vida. Evalúa tu situación actual, tus fortalezas, debilidades y áreas de mejora. Identifica lo que es importante para ti y lo que te gustaría lograr en el futuro. Investigación y análisis. Realiza una investigación sobre las tendencias, avances y cambios relevantes en cada área. Examina las oportunidades emergentes y los posibles desafíos que podrías enfrentar. Obtén información y conocimientos de diversas fuentes, como libros, artículos, vídeos, expertos y comunidades relacionadas con tus áreas de interés. Escenarios y planificación. Utiliza herramientas prospectivas como la construcción de escenarios para explorar diferentes futuros posibles. Crea distintos escenarios que describan cómo podría ser tu vida en cada área en el futuro. Considera diferentes variables y factores que podrían influir en esos escenarios. Luego, elabora planes de acción basados en esos escenarios, estableciendo objetivos y estrategias para lograr tu desarrollo y crecimiento. Adaptabilidad y flexibilidad. Recuerda que los futuros son inciertos y pueden cambiar. Mantén una mentalidad abierta y esté dispuesto a adaptar y ajustar tus planes a medida que evoluciones. Mantén la flexibilidad para aprovechar nuevas oportunidades y responder a los desafíos que puedan surgir. Seguimiento y evaluación. Realiza un seguimiento regular de tu progreso y evalúa cómo estás avanzando hacia tus metas. Realiza ajustes en tus planes si es necesario y celebra los logros alcanzados en el camino. La prospectiva aplicada a tu vida puede ayudarte a tener una visión clara de tus metas y a tomar decisiones informadas para lograr tu desarrollo y crecimiento en diferentes aspectos. Recuerda que el desarrollo en estas áreas es un proceso continuo, y la prospectiva puede ser una herramienta poderosa para guiar ese proceso. Es importante destacar que, aunque la prospectiva es una herramienta útil, el futuro siempre es incierto y está sujeto a una variedad de factores impredecibles. Por lo tanto, es importante utilizar la prospectiva como una guía y complementar con un análisis continuo y una adaptación ágil a medida que se desarrollan los acontecimientos. Si disfrutaste este video, te pedimos que nos ayudes a compartir la luz de este conocimiento suscribiéndote a nuestro canal, dando like y compartiendo este video con tus amigos y familiares. Tu apoyo es fundamental para nosotros y nos motiva a seguir compartiendo más información valiosa con ustedes. Te invitamos a participar en la caja de comentarios. Nos encantaría saber tus ideas, preguntas y sugerencias para futuros temas que te gustaría ver en nuestro canal. Gracias de nuevo por tu apoyo y recuerda, tu like es nuestro salario. Un fraternal abrazo y nos vemos en el próximo video.